Yo lo evito a usted, ¿dónde es? Déjeme ver. Tercerero. Ah, yo quería querer tercero. ¿Qué peganza tiene el racismo de plátano que no se madura? Una hermana mía me dijo, chávelo, para que lo enteremos. Que Chiche iba en las uviditas, ratrándose de rodillas. Mucho trabajo. Imagínese, vea, vea. Yo desde que tengo 7 años trabajando. ¿Por aquí es que anda Julián? Vendía la tarea a 10 centavos. ¿Usted sabe cómo era aquí? ¿Usted sabe cómo era aquí? Que a Jánico había que hacer ya y todo el enero. Y la gente, si usted tenía una chancetita, me la prestaba. Pero para yo llevarla aquí en el hombro. ¿Usted está aparejando el caballo como para salir por ahí? Sí, yo entiendo. Oh, qué bien. Por aquí vamos en un lugar que se llama Los Ranchos. Ya entramos, pasamos el letreo de Sábana Iglesia. Vimos el letreo que dice Los Ranchos. Y vamos a seguir por aquí a salir a ver buscarme. Todavía hay un viejito por ahí que usa su burrito, parece. Fuimos allá atrás. Esa lomita está difícil. Eso no será un sitio... Este es verdad, entonces esa es la de Bao. Esa es la de Bao, sí, entonces por ese túnel se une con la de Tavera. Ah, ya está. Para acá que de Caimito. La presa de Tavera. Y a este lado para acá, esa va a la iglesia. Sí. Ya esta pertenece a esa iglesia, la de Bao. No creo que no haya ningún loco que se tire de aquí. Bueno, y si se tira ya, no sería tan loco. Yo me muero con la cosa así. Ay, no se pegue mucho para yo. Es verdad que como que se siente como un movimiento, ¿verdad? Se pone a uno como medio todo, ¿no? Sí. Hay que tirarse de pie, así, parado, parado. Bueno, se puede tirar de cualquier manera. Yo creo que todavía no quiero. Yo no me tiro ni parado ni acostado. Aquí vamos ya por el Caimito. El Caimito, pero aquí es que el Caimito pues tiene eso. Será a Jani, por esa una iglesia. O a Tavera. No. No sé, de verdad. No sé, de verdad. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo no sé. A la ayuda. Más información www.mesmerism.com ¿Por qué fue Janay? Porque tiene un amigo allá que es imposible para darle vuelta. Ah, ya recuerdo dónde fue ese concierto, ese chiche. Es un pellezo, mi hermano, ¿verdad? Se parece. Ah, yo recuerdo, sí. Y yo fui a darle vuelta a él también. ¿Usted va a darle vuelta al chiche? Sí. Sí. Ay, hombre. Y nos juntamos allá. Ah, pues. Ya estamos nacidos ya. Sí. Sí, está lo más bien ahora. Una hermana mía me dijo, tráemelo para que lo entrezamos y fui a buscarlo. Y ya lo trataba muy bien, hermana mía. ¿A lo que haría? Usted tiene que irme a llevar allá allá. Ah, pero espérese que yo lo vi antes de eso a usted una vez también, espérese. Yo lo vi a usted primero una vez allá mismo, cerca de la casita de chiche. Que usted me dijo que usted vive en los pilones de Janayco. Aquí, yo vivo para allá abajo. Pero ya yo recuerdo, sí, que chiche iba en la subidita, ratrándose de rodillas. Que usted hasta le dio, yo creo que le dio una papeleta ahí. Sí, le dio unos pesitos ahí. Sí, le dio unos pesitos. Sí, ahí. Ya. En un arroyo estaba ahí sentado. Sí, que usted me dijo que usted estaba bregando con unos animales. Sí, descansando estaba ahí. Entonces, yo vi esa casita por esos arroyos. Y digo, vaya a ver quién es que está ahí. Cuando voy era ahí, calentando esa chicha estaba ahí. Sí, sí. Ay, pero la chicha está látima. Sí, pero él está mejorcito ya, porque ahí le salieron unos nacidos. En la cima está, en la cima está. Sí. ¿Por qué no vuelve para allá? Ya no, no, porque ya no puede estar solo ya. Ya tiene que estar donde lo atiendan. Pero ahí no tiene hermano. Él tiene un hermano, pero igual que necesita que lo atiendan también. Ya cuando uno está así, balas allá abajo. Ya no es fácil, ya uno no vuelve atrás. No, cuando ya uno está así, como le digo, ya uno es un hijo ya. No es fácil. Hay esperanza, hay esperanza todavía. ¿No te haya? Sí, Dios tiene esperanza. No, ya hay que estar así. Es como cuando se se madura, se asume el plátano. Oiga, ¿qué esperanza tiene ese asume el plátano cuando se madura? Ah, Dios, que le sirve de provecho a muchos. Cuéntalo. Porque si no se corta, a partir de ahí se va. Sí. Pero empieza a ver a tirar el plátano para el suelo. Y ya, ya los tres o cuatro días, ¿qué es lo que? El bagote es pelado. ¿Qué es lo que? Y la mata pelado. La mata con el bagote. Sí. Así le pasa al viejo. El viejo cuando va para abajo. Ya llegó a lo que va a llegar. Así está ahí el provechillo. Uno ya no vuelve a coger energía, ¿no? Ya después de que uno cogió una línea de ahí para allá. No, ya no vuelve a provechillo. Sí. Entonces los pilones, yo creía que era la entrada nada más. Por la entrada. Aquella entrada que está allí, para los pilones. Y vive mucha gente para allá. Viven, sí, viven. Sí. Y aquella otra entrada que está allí adelante. Ese va para Sancho Viejo. Ahí era que estaba en Sancho Viejo. ¿Y en los pilones se trabaja mucho la tierra y cosas? Sí, para acá trabaja la gente tierra. Sí. Sí. Me gustaría un día dar una vuelta para allá. ¿Usted vive ahí, vive con su señora y todo? No, yo vivo con dos muchachos. Con dos muchachos que tengo. Yo era mujer, no dejaba hace mucho. Ah, ok. Sí. ¿Y usted mismo cocina entonces? Una hermana mía. Ah, ok. Cocina y me da comida. Oh, qué bien, sí. Ah, ¿y usted va allá en Lechichi? Nosotros estábamos allá ahora hace como cinco días, o sea. Nosotros estuvimos allá hace poco, sí. Pobre Chichi. Ah, sí. Pobre Chichi. Es anejo, sí, traslado. Hay poca cosa. Ya que la gente que trabajaba se fue. Es que se han muerto en la mayoría. O sea, sí. Y se han ido para Nueva York también. También. Y ellos... Hay producción porque hay café, pero son los ricos que lo tienen. Ajá, pero la gente ya, casi nadie trabaja, la juventud que va creciendo. La juventud no tiene que trabajar, no. ¿Y a dónde vamos a parar entonces? Bueno, es a radio. Nosotros llevamos la cruz de trabajar todos los días. ¿Cómo fue la juventud suya? Mucho trabajo. Imagínese, vea, vea. Yo desde que tengo siete años trabajando. Desde que tiene siete años. Trabajando. No hay para dónde coger. Todo el tiempo con la tierra. No hay tiempo con la tierra. Todo el tiempo con la tierra. No hay para dónde coger. Sí, no es fácil. Porque hay gente que tiene familias en Nueva York que lo ayudan. Otros tienen empleo grande que lo ayudan porque no tengo a nadie. No, no. A veces uno no hereda nada de la familia. Imagínese. Viene de familia bien pobre. A veces uno no tiene herencia. Exacto. A veces la herencia que le dejan los papás a uno es... ¿Qué va a pasar, chabajo? Una herencia de sufrir de azúcar o una cosa. Es verdad. Dice uno, esto lo heredé yo, de papá mío. ¿También? La azúcar. Que no le dejo nada. Sí. Oiga, pero hay que ser conforme. Sí, porque es que mientras uno pueda todavía tenga energía, pues uno la aprovecha. Con todo lo que Dios le dé a uno, hay que ser conforme. Sí. Porque vea, Él no deja morir a nadie. Siempre, siempre hay esperanza. Él no deja morir a nadie porque vea, usted no tiene quizás que ser nadie. Quizás yo tengo los yucas y nos doy una papita de senda. Y quizás al otro le da otra cosa para que junte. Y ahí completa. Y ahí completa. Ah, ¿ya me entiende? Dios no deja morir a nadie. No, no. Dios no deja morir a nadie. Y ustedes van pasando ahí ahora. Nosotros vamos a Papayo. Ya casi estamos en Papayo. Usted está llegando ya a Papayo. ¿Usted conoce gente para allá para Papayo? Sí, ahí sí. Yo conozco a todo el mundo para allá. Usted conoce a Julián, seguro, entonces, el alcalde. Hay dos Julianes. El alcalde. El alcalde, Julián, el alcalde. Y otro Julián más para arriba. Ah, y otro. Y hay otro Julián. Yo no conozco mucho, yo nada más he andado por aquí una sola vez con oído. Sí. Y esa vez me topé con Julián y hablé un rato. Yo me puse unos zapatos, te aves le sirve un poquito de ropa. Déjeme qué número son, yo que son siete. Yo pues yo ni sé el número que son. Y hay más, para que me lo cambie, para que me lo cambie, por uno que sea siete. Son grandes. Sí. Por uno que sea siete. Son grandes. Pero haga como yo, que yo por grande que me quede, no. Ahora si es chiquito el pie no le entra, pero por grande. Se lo cambia. No, pero vamos a ver, es una broma, vamos a ver si. Pues yo caigo siete. Vamos a ver si aparece algo ahí. ¿Y sábana de esa es fata? ¿Sábana? Sí. ¿Usted me quiere dar alguna, usted que sabe? Vamos a darle un juguito de sábana. ¿Usted le hace en la mochila? Porque el problema es que no tenemos funda. Ah, pero voy a tener que echarla, déjeme ayudarle con esto. Tenga cuidado ahora, manejando el caballo. No, ya hay el manjo. Ah, qué bueno. Ahora, vi que manejando el caballo, los caballos se manejan ellos. Además, suena un caballo. Vea, ahí tiene un cubrecochón, funda de mojada y una sábana. Sí. La pongo a la camita, oye. Ustedes andan haciendo bien, mi poinillo. Los amigos que nos ayudan. Los que ven los videos ahí, que nos ayudan también. ¿Y esto? Bueno. Que si es mi buen tejeno. Ah, ya yo me iba a llevar a esta. No, es de verdad. No, es de verdad. Es mi esposa de mi. Ah, sí, sí. Ponga eso como chico. Recuerdenme el nombre suyo. José. José. Sí, cuando nos juntamos con Chiche. Ahora que yo me estaba acordando, fue la primera vez que yo fui a buscar a Chiche. No, no, la primera vez, no, porque la primera vez yo me pedí, la segunda vez, que nos encontramos en el camino, ahí estamos hablando. Y se encontran, usted le preguntó a Chiche, que si no tenía familia, y él dijo que no. Y me dijo que no. Ajá, que él le dijo que no tenía hermano, pero ahí tiene uno. Pero, a lo que, o sea, es pura poco ese hermano por ahí. Yo que imagínese el otro igual, ya, son los dos acabados, viejitos. Sí, el otro. Sí. Pero, ya son aquellos de ellos, de los viejitos. Sí. Ya, ellos y otros hacen por ellos. De Jarabacoa. Ustedes son de lejos. Pero, ese no es hermano. No, es que está lejos de usted, porque vea dónde tuvimos que venir. Ese no es hermano de ustedes. No, amigas, amigas, son. Ah, bueno, yo sé. Él se les parece a esta gente de ver juzgar a los taqueros. No. ¿Eres para ir a juzgar a usted? No. ¿Usted se les parece a él? Yo subía mucho con Emiliano, para acá y así, cuando él subía el de Janay. Sí. Pedía para allá, para Janay de Janay, como le dicen. Porque ellos tienen una finca para allá, para Janay. Oh. En taqueros. Mira, pero la verdad, que caballito es mansito, ¿eh? Sí, es mansito. Vamos a despedirnos, porque andamos con unos amigos por ahí adelante, que ya van. Caballan bien. Pensarán que... Adiós, Francisco. Adiós, Francisco. Muchas gracias. Que les vaya bien, ya te sabes. Muchas gracias. Tal vez algún día nos topamos por ahí. ¿Qué? Y aquí estamos ya en el papayo, con los amigos, que nosotros pensamos que eran amigos cuando llamaban, pero necesitaban que no eran amigos. Bueno, éramos familia, señor. Apellido... Por el apellido Díaz. Sí. Ahorita, antes de un ratito, nos conocerán más, los amigos que nos acompañan hoy. Y vamos por aquí, a ver si encontramos a... Aquí en el papayo, a Julián. Ya de aquí para abajo yo nunca llegué a caminar, pero por aquí se... No hay ningún aire que no me bajaba por aquí para abajo. No hay ningún aire que se cruza por aquí. Yo llegué a cruzar como tres veces por aquí. Yo por aquí no entraba nunca. No, como tres veces yo caminé por aquí. No, sí. Pero aquí en cuando, Julián, si me quedan, no me empan de la tarde. ¿Cómo es el que tiene? ¿Cómo es el que tiene? ¿Cómo es el que tiene? Sí, pero... Sí, pero... Oh, y... Si me vive del otro lado, no es el que vivía. Entonces ustedes se criaron por aquí, por esta área. Ajá, nosotros estamos en total, en esta zona, por aquí. Sí. No, pues eso está bueno, vamos a caballo, todo ahí. En caballo. Sí. En la piedra, y 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 en la piedra. Y aquí... Cuidado, porque esa... Agárense, puede sacar. Ok, yo no sé si doy más ayuda, o sea... Yo lo sé. La piedrecita no se va a la fácil, aquí. Ay, sí. Uh. No sé cómo es que se está poniendo más, que se puede caer. No, te son cómodos. Saludos. Por aquí es que anda Julián. Sí, no sé. Qué bueno. ¿Cómo estás, Julián? Sí, me están saludando. ¿Cómo está usted? Andamos buscándolo a usted, porque usted que se sabe todas las historias de por aquí. Sí. Todas las historias. Sí. Me dijeron. Sí. Me dijeron. Sí, me dijeron. Sí, me dijeron. Sí, me dijeron. Sí, me dijeron. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Usted parece familia de Julián? Sí, hermano. Ah. ¿Cómo está usted, Julián? Ah, usted está por ahí. Sí, está acá arriba, por lo interior de Toballoy. Ah, sí. ¿Entonces usted también viene para acá? ¿Cómo estamos? Sí. Ah. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Y usted bien? Julián, saca la señal. ¿Y usted bien? ¿Usted también? ¿Está muy bien? ¿Y usted? Julián, ve una cuanta cosita ahí, vea, a ver si le sirven a usted. Ah. Una cuanta cosita. Déjame seguir saludando por aquí. Sí, sí. ¿Y usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y usted? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Todo bien. 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 Acommodo. Acomodense ahí, vea que bonita esta sombrita. ¿Sí? Sí, sí. Claro, la marca de al menos. Sí, sí. ¿Usted está aparejando el caballo como para salir por ahí? Sí. Oh, qué bien. ¿Por qué no se vea de ver? ¿Hay que seguir los vea? Es un chico. Sí. ¿Por qué no se vea de ver? ¿Por qué no se vea de ver? Pues yo no se si usted se acuerda Julián una vez que nos vimos ahí frente a donde era el negocio que usted y yo hablamos Ah pero usted el nombre, ¿cómo es el nombre? Que fuimos a Cementerio ahí y estamos hablando Francis Francis Díaz Francis Díaz Francis Díaz A la casa suya A donde se lo esté y no tiene como la casita allá Si Si Y usted estaba, pues yo no me acuerdo bien Yo estaba más adelante de ahí Más adelante, ok El hombre de Graciela Usted vive allá, seca, se le tiene Ahí mismo Oye, ¿qué hace ese video? Allí Sí, ¿usted lo vio el video? Usted y yo hablando ahí Me lo han enseñado, sí Francis, vengan para acá para que se sienten Gracias, gracias Venga para acá mucho, sí, mucho y por los videos de Francis Yo lo vio ¿Ustedes cuántos hermanos son ustedes? Nosotros eran dos, pero ya más quedamos cinco Cinco Hijo de padre y madre, que ellos se quedaron más Ah, ok Sí, sí, sí Nosotros eran dos Porque vea Francis Esto aquí Ustedes y yo no queríamos bajar Vítese para acá El primer hombre que pasó por aquí El primer hombre que pasó por aquí El primer hombre que pasó por aquí Esto era Montería El primer hombre que pasó por aquí se llamaba Fililoviña ¿Y de la familia de ustedes? Fililoviña 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 Vivía Allí de aquí donde vio nosotros era que se paraban Luego, después con los tiempos Allí hicieron cinco casitas de llagos Le pusieron la llagos a esto aquí La llagos primero Le pusieron la llagos a esto aquí Vendí un negocio para dedicar la comida a Santiago Para venderle a la gente aquí a caballo Voy a la historia para que Chepito yo lo conocí Luego, Chepito le ponen a cometer a la propiedad de aquí a caballo A 10 centavos la tarea y no había que comprarla ¿Vos mueves la tarea? A 10 centavos la tarea Vendía la tarea a 10 centavos A 10 centavos Le puso el letrero Y no encontró quien se la comprar La tarea a 10 centavos y nadie se la quería comprar Nadie se la podía comprar porque no había dinero Luego viene un hombre de la peña de La Vega que se llama Milo Almonte Ese lo compró ¡Wow! Increíble Levantó a la familia Es muy bueno, es una familia muy buena, muy buena Y después las cosas fueron ahí mejorando, mejorando Trujillo Le vendió los pinos Esa loma de pinos empezaba aquí Tienaba en Pinalito Y se la vio una gente la llamaba los espallares Entonces el camino era por allá, por aquella loma por allá Y bajaba aquí, ellos mocharon ahí ¿Por arriba esa loma? Sí, sí, por allá arriba era el camino Entonces ellos mocharon allá, ya venden el carril aquí Para sacar los pinos Sí, para sacar los pinos Entonces fue que vinieron y abrieron esos carriles Bueno, se sacó después, sacan sus pinos y se juegan y esos quedan abandonados Después que pasó el tiempo, por eso se lo vio yo los camiones Sacando pinos Y después que pasó el tiempo, entonces se vino una institución Tiempo de atrás Tiempo de atrás Que se llamaba Tiempo de atrás 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 Nace el 15 de mayo de 1892 Tiempo de atrás Tiempo de atrás Tiempo de atrás Para adelante Tiempo de atrás Para ir a Santiago Hacer la factura Entonces Se aúlba grande Y ahí ven un camión Para que le tía la factura Y ahí el mismo las mandaba a tener una recuada Y así fue Así se fue la fuerza Después hubo un hombre de aquí De Fonaballó Y pusen un negocio allí también Pero Tiempo viene y pasa Lo que la vida va pasando esa gente se acabaron pero dios no es que ese muchacho es de la goma que han venido dos hombres que han venido que hay que agradecerle que a toni es toni de ese negocio y este hombre de la este hombre aguto tavera que tiene que ya que ya cabaño julián es que se sabe toda la historia de para acá increíble y de la familia de julian de la familia de ajengo de allí porque tenía unos cuantos hijos que está vivo todavía pero se montaba era pepe era jose era gonzalo era polín era benito y las polines y benito vení que era del ejército y después polín también tenía que el ejército y la gente le echan una mamota a esto decían la cura le decían así es lo que yo lo conocí mamota el esposo de mamota se llamaba papá y pere vivía por allí ese era el papá mío y mamota era mi mamá de estos señores y el viejo vengo era el abuelo mío y todo eso era de nosotros si vengo vivía allí en el mismo puesto que vive jengo vive pepe vive pepe sino que la casa que nosotros viviendo lo desbarataron hicieron otra casita porque son cosas de la antigüedad porque ella esa casa son de ciento y pico de años por otro la misma donde vivía vivía donde vivía pepe y vivía en nosotros esa casa está igual así es el mismo puesto de allí donde se quedan esas dos familias ese puesto de bendito aceptando familia buena buena que fue la familia de chepito y me hice de esa gente vinieron de la vega y después chepito murió y me hice de los hijos le vendían a ser no con ese listón cita tierra que va al río y la familia se nos levantó hay dos familias muy buenas pero muy buena gente se la gente un lado este trabajador de gente especial gente bueno como quiera y gente de diálogo de la de las son todos las piezas que están vendiendo a 10 de la tarde así es que era la de chepito rosario chepito rosario me contamos mi papá que le puso a la propiedad de un letero que daba la tarea 10 centavos y eso era donde la propiedad de arriba que ahora era de niña pero ya pasó a rey porque ni lo murió y después vino mil al monte de la piña de la vega y me lo compro chip y y lo y que se murió de juana sí 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 mil en el apellido va y mil al monte el papá de juana se llamaba negro vaya que tenía un hermano llamado titi santo pero el nombre de titi era josé amado de los santos valles pero nadie sabe su nombre nadie lo sabe yo no sé cómo que julián santa él tenía mucho poder el papá mío dice que estaba leyendo una vez un periódico lo tenía una agencia de carros que pero lo tenía revés periódico de guau porque acidez mira todo lo que están con la goma para que no sabía de ver que no sabía de ver que era de la antigüedad y después vino un tiempo que la gente estaba quitándole tierra cuando tenía tierra y estaban metidos por allí en la propiedad por allí y yo hablé con él y esta gente hay que dejarlo quieto porque esa gente son pobres y esa gente no tiene donde vivir tan trabajando ahí esa gente hay que dejarlo quieto porque ellos vienen balaguey los ricos tenían un complincho tenía mucha amistad y tenía unas amistades ahí con un hombre que por cierto era muy bueno que llamaba olerano rodríguez y ellos habían tenido que habían escuchado eso entonces no son gente buena son gente pobre y no tienen dónde hacer no tienen de dónde vivir no tienen profesión no tienen nada y esa gente está trabajando y medio hay que dejarlo quieto que trabaja y hasta ahí llegó esto después acabó con la naranja porque la propiedad nosotros traía que el lado del río a la naranja que ya había mucha naranja naranja dulce naranja de clase y se secaron todos después se secó el café y las cosas han degenerado por un por una manera han degenerado y por otro mejorado porque yo recuerdo la tradición en otro tiempo estos eran tiempos difíciles la gente andaba de cáncer la gente andaba la gente andaba de nuevo todo el mundo se enmendaba ya no porque ese país de los eeuu es el corazón del mundo si ese país acaba vamos de camino seguro que sí aquí la gente no vestía aquí la gente no calzaba después que la después que se descubrió en su viaje y ese país porque dicen que con un pantalón quizás era este pantalón era mío y yo salí entonces llegaba a la casa y se lavaba para usted si tenía que salir usted ponéselo sino un vestido también usted sabe como de aquí usted sabe como de aquí que a Jánico había que hacer días hace ya y todo enero y la gente si usted tenía una chancletica me la prestaba pero para yo llevarla aquí en el hombro para cuando llegaba a un arroyito que se llama Málaga la vas a uno los pies y ponerse la chancletica y entrar al pueblo y hacer la diligencia entonces cuando uno salía de allá voy ven a quitarse la chancletica ponérsela aquí en el hombro para venir de casa para que no se dañaran porque pero que se eran suyos y de que remiendo también que se ponían ya no más remiendo que una vaca pinta no había ropa no había nada no había nada porque lo que pasó fue lo que pasó fue que Trujillo se puso a bailar caballar con los americanos le pusieron un embargo eso era el problema que aquí aquí no entraba nada porque los americanos le pusieron un embargo pero luego que mataron a Trujillo matan a Trujillo levantan el embargo y una vez empezaron a llegar y radio y es una chancleta de goma de goma de la primera que yo si la primera yo compro 50 centavos oiga ahí andaba uno como un machete con esa pachanga oiga eso eran ese que le tenían de que un nombre antes serían esa chancleta que le tenían un nombre a esa chancleta que eran de que de hoyito pero ya se han acabado pero después después que se le pagaron yo una vez compré una de esas para acordarme si después que los viajes a Nueva York se abrieron la gente y para allá mejorado porque yo tengo ropa yo mismo a mí me dan ropa yo no lo escondo porque a mí no me gusta hablar mentira a nadie a mí mismo me dan ropa no está el mundo pero me dan vean hay dinero ustedes con un voto yo no lo estaba esperando y así van a mucha parte ya la gente está rica la gente anda vestida anda caizada y la gente come en otros tiempos no yo no es millonario para como era antes mire yo era yo era un muchacho así y tenía que andar con una güira en el hombro callando el árbol los hombres trabajando esos hombres trabajando y todo esto vendían bebiendo en la boca de ese calabazo de ese calabazo 15 y 10 hombres trabajados trabajando degramando y cogían cosechas pero que nada valía nada mire de aquí tenía que ir la gente a llevar el café maduro a un calito a dar los pesos y medio a la caja oiga eso y a peso la caja pero después que vino ese desarrollo el café se acabó por un lado la cosa se atrasaba pero por otro lado mejoraba o sea que ahora lo que se necesita trabajar y la juventud no quiere trabajar bueno eso es lo que está sucediendo ya la juventud aquí no trabaja ya usted le da a un trabajador por un día de trabajo lo que uno no hacía con una cosecha porque usted le da mil pesos y no van a trabajar y tiene que darle buena comida y agua fría que eso aquí no se conocía oiga eso y no van a trabajar eso es lo que tiene ahí en ruina entonces la gente yo no me entiendo esto porque vaya a una banca para que usted vea mucho dinero la gente para las bancas haya dinero o en esa barra así de bebida y cosas para las bebidas para los bichos hay dinero si pero que yo estoy hablando del campo yo no puedo hablar de la ciudad porque yo sé que en la ciudad está todo eso pero aquí aquí vea usted vea la gente muriéndose por entonces vaya a la banca y entonces Julián esa tierra que costaba 10 centavos en aquel tiempo cuánto costará ahora 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 la tierra no tiene precio porque vea muchísima gente porque como a mí me pusieron de ahí caída aquí ya yo llevo casi siete años en esto ahora muchísima gente viene donde mi tierra que lo ayude a conseguir un solay pues ya dónde lo van a conseguir yo no tengo tierra eso no era de esto era de Sinón vea esa propiedad allá el cementerio lo dono es me dijo usted este fondo fue donado por ahí también este fondo también este fondo fue donado por ahí también en la propiedad de Sinón habemos déjame ver para no hablarles mentiras allí hay dos casas allí hay dos allí hay otras tres esta cuatro Manuel cinco Guido seis el hijo siete allí habemos siete familias viviendo en la pequeña propiedad de Sinón que nos damos un centavo que no hemos dado un centavo por los fondos miren se las donó todas regaladas todas y las otras los muchachos las vendieron no está aquí está aquí la tiene la familia no la han vendido no 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 la tiene por lo menos la han conservado sí 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 pero por ejemplo Julián para que la gente que está viendo el video tenga una idea que quizás muchos que eran de aquí se han ido y quizás a veces la gente que dejó el campo hace muchas veces quiere volver que tenga como una idea de si van a comprar una tarea por aquí en el papayo por cuánto les rondaría no está ahí aquí no la venden ve allí que amigo mío lo consiguió un fundito tuve yo que di a la mía el otro día los abuelos de nosotros y los papás de nosotros con tanto terreno aquí no quedamos nosotros sin nada de terreno y esos y tenían terreno pero verdad entonces ustedes no le quedó por aquí un terreno no nada porque todo ese terreno que está allá sí sí yo lo conozco ese terreno era del papá de nosotros todos y ahí de la arenilla allá era el papá de nosotros y por el abuelo de nosotros la abuela la vieja la vieja Toña 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 por el papá de ella esos terrenos en cantidad tenía que tener miles y miles de terrenos y no nos quedó a nosotros ni una cuarta no la gente en aquel tiempo vendía así como no tenía porque allí había una familia que la llamaban los coronados que tenían una tierrita ahí pero de aquel tiempo y la vendían el año pasado vino una mujer aquí yo quiero que usted me haga una referencia de la propiedad de Feliz Coronado y yo digo no eso lo vendió Feliz en vida y eso ha ido pasando de hermano en hermano en hermano de hermano en hermano ya esa gente bellera ya con eso usted no tiene que contar estas juideras que está eso está en las sagradas escrituras de esas juideras y yo pensaba pues yo lo he leído en el libro de San Mateo yo pensaba que la gente se iba a ir para la puntería era eso lo que yo pensaba yo pensaba y para donde va la gente a ir y viajó para el pueblo que la gente se fue fue lo contrario salieron corriendo para la ciudad y ahora quisieron volver ahora quieren volver y aquí hay gente aquí hay gente luchando ayúdenme a conseguir un salario pero y donde si yo no tengo aquí y no lo brotara tampoco porque aquí todo se va a quedar todo se va a quedar todo se va a quedar aquí no tiene bien que usted haga seguro que si que usted se coma se va a llevar aquí si usted hizo un bien y esa gente que está en la clase hay que se bajen de ahí que no se lo van a llevar nadie se lleva nada que ya que no se muera todo tiene que dejarlo todo tiene que dejarlo ahí se queda todo si todo todo aquí se va a quedar y hay tanto ejemplo en la vida y la gente no queremos someternos a eso mire allí no dejaban dormir a uno un muerto tenía una botija allí enterrada y no dejaban dormir la gente ahí yo a ese muerto le agradecía porque nunca me molestó pero en tiempo pasado nos topamos con el hoyo que los brazos se me iban así para abajo y uno le pasaba por arriba a los cuartos la sacaron la botija si sacaron la botija por ejemplo yo no estoy confundido con él tampoco tenía que venir a su cuarto a mí y quien fue que la sacó y quien sabe nosotros le pasaban así por arriba a la cerca andando y cual sería el dueño de la botija y no esto y quien sabe tu la hicieras de Cernón no no Cernón seguro que manejaba o no no el hoy collado el papá de la abuela de nosotros que se mencionaba que siempre tenía ¿Usted sabe que él tenía una botija? seguro como él me lo dijeron seguro seguro Domingo Domingo Bernal tiene una botija seguro seguro me lo dijeron a mi y esa tiene que estar ahí esa botija no no Domingo ganó ese dinero porque Domingo era un hombre muy trabajador y siempre vivía pagando trabajo Domingo no enterraba dinero porque Domingo pues sabe que era de la tradición y ni siquiera sabe de la letra Domingo no enterraba dinero ese señor si se supone que dejó dinero porque a mí me dijeron yo conocí a un hijo de ahí que se llamaba Talo el viejo Talo si que le decía a Edilio de un baúl de cuarto que ese viejo venía enterrado de viejo Talo era hijo de Loi si de Loi Collado y que Loi le decía a Edilio a Edilio que ese papá debía dejar un baúl de once enterrado por ahí pero yo no se lo creía lo cuento y yo le dije un día a Edilio Edilio le voy a hacer una pregunta si es verdad usted me la va a decir si no usted me la dice porque usted sabe a mí mismo que está hablando mentira a nadie es verdad que Talo le dijo a usted que Loi había dejado un baúl de dinero enterrado entre los suyos allá en los suyos dice si Talo me contaba que cuando era un muchachito el viejo Loi lo dejó con ese baúl y lo enterró para allá abajo y eso me lo decía a mí y ellos lo han buscado mucho lo han buscado pero no lo han podido hallar haciéndome la historia que debajo de una mata de jiguera que ella una vez fue y él me dijo donde mi padrino Domingo que él fue y ella hablando con Domingo y cosas pero mirando y como abella donde que encontraba esa botija en una mata de jiguero que había ahí abajo y dice que ahí es que está esa botija no hombre ellos hayan caibado todos Domingo a Tunestina de ahí en la vida la cocina se la derrumban buscándola si porque él me tiene mucha confianza Domingo buscándola botija Domingo dice la van a hallar me decía él porque Domingo hace mucho que murió muchos años si Domingo hace muchos años mire según la historia la primera profesora que vino a dar clase aquí se llamaba Rogelia donde está la escuela la escuela la casita en aquel tiempo era montada en Viga Máximo y Alejandro y Lida eran tres niñitos de la escuela y de ese cuenta en primer curso que Máximo murió casi de 100 años oiga eso eso no dieron me dieron clase a mí si y me cuenta me contaba Alejandro que Rogelia hizo un hoyito así abajo una vigueta y hizo ese hoyito y metió y lo tapó con tierra fina entonces Máximo y Lidia y Alejandro que eran tres niñitos de primer curso ella lo puso a recoger piedrecitas recoger piedrecitas y le recogían su piedra y ella tapó ese hoyo con eso pero ellos eran tres niños tres niños inocentes y Alejandro retrasaba mucho conmigo y me dice Julián Domingo no te ha dado la botija para mí tú no me ha dado nada ese hoyo que usted dice ese que viene no ese fue los otros días allí ah pues que si yo segundo que la primera profesora que se vio aquí era esa que se llamaba Rogelia después trajeron un profesor de Santiago que se llamaba Evo de Maidonado después trajeron un profesor que se llamaba Ramón Saizuela de la Mata yo le voy a mencionar ese Ramón Saizuela la abuela nosotros lo mencionaba si ese Ramón Saizuela era increíble después que se llamaban a Ramón Saizuela trajeron un profesor de allá que arriba que se llamaba Julio García y después se llevan a Julio García y trajeron uno de los años que se llamaba Juan Antonio Collado y después se llevaron a Juan Antonio Collado y trajeron a una muchacha que se llamaba Sonia Collado y después se llevaron esa y trajeron un profesor que era de San José de la Mata que se llamaba Collado Gutiérrez ahí y después que se llamaba Collado Gutiérrez entonces trajeron a Alejandro Rosario que ese fue nativo aquí ese fue el que hizo historia ese me dio clase ese fue el que hizo historia y después de eso Máximo también después de eso que Máximo daba clase para él sí, él daba clase para allá en Janey y después daba clase aquí y después estaba Cruzito Félix Marte y como era este que era hijo y Cristina pero Cristina fue una de los últimos Cristina era la hija la hija de Ferino Collado que le decían Mocho ella tuvo como 6 meses ahí sujestando en la escuela porque no había profesores cuando eso la hija de Mocho sacaría que está viva todavía sí el que murió fue el hermano de ella ese murió Vitoy Vitoy sí la gente ha pedido la educación la gente se ha puesto donde hay un problemista la gente demasiado mal criado demasiado mal educado y donde una autoridad va no hay más de eso y va a mediar y va a arreglar las cosas cuando yo era un muchacho la gente mayor yo tenía que besarle la mano la bendición si no lo conocía porque había respeto ya hay respeto eso se pedió no, ya no hay respeto ya hay respeto eso se pedió a mí me han faltado el respeto diciéndome cosas insolencia gente de poca educación porque otra cosa no es no, poca educación porque para usted para usted hablarle bien a una persona usted no tiene que ir a la universidad no, no eso se aprende desde la casa desde la crianza que le dan los padres eso se aprende desde la poca educación que le den a uno y también uno se fije en la otra persona también una otra persona y respeto de la otra persona y eso es lo que vale lo bien que se siente uno conversando con usted si una persona sana que conoce como si usted fuera un profesor usted podría haber sido profesor con lo que usted sabe no, lo que pasa es una cosa que aquí la cosa no son para quien se la merece ni para quien se le gane sino como para que como cuestión de compadreo es lo que yo entiendo porque aquí desde la antigüedad hay gente que están ganando sueldo que no saben ni siquiera si lo es redondo mire un cantante llamado Christian Paniagua grabó un disco que dice estudia la juventud y siempre vive peor otro sin saber la O con sueldo de profesor si yo lo escuché como que lo he escuchado si si eso es es así si no julián porque ellos ellos vienen de Santiago y vamos para Jarabacoa y posiblemente de ahí vuelvan ellos para Santiago tal vez para que no se le hagan muy tarde julián un millón de gracias igual después vamos a tratar de venir más espacito si porque Pili me dijo que ustedes venían para acá yo le dije bueno Francis y Pili vienen para acá pero todos se vean tenemos un negocio ay gracias a Dios gracias a Dios gracias arer el centro están aquí mayor el mayor es Juan julián Gracias.